Con la barriga llena y el corazón contento, se fueron a sus casas cerca de 100 niños, luego de disfrutar durante tres horas y media del festival navideño que desorganizó el grupo de acción social del Cobach Plantel Maestro José Vasconcelos. En la plaza comunitaria de este plantel educativo, ubicado en calle Novena y carretera a Islas Agrarias de la Plaza Nuevo Mexicali, se observó la presencia de decenas de niños que se encontraban disfrutando en la brincolina, en el área de sodas, en el pastel, hot dogs o pegándole a la piñata. Otros en cambio, acompañados de sus papás, se encontraban sentados escuchando a los diferentes grupos de música del Cobach o estrenando el regalo que recibieron de mano de los estudiantes. Estaban las canciones. ¿Y también te maquillaron? No. Oye, ¿qué habías pedido para Navidad? Yo había pedido una muñeca. ¿Sí? ¿Y qué te regalaron? ¿Qué? ¿Qué te regalaron? Una guitarra y unos trastes. ¿Y un qué? Y unos trastes. ¿Y unos trastes? ¿Y te gustaron? Sí. Oh, hey. I'll be in the smile, but she knows. I don't know, oh, I don't know. I don't know.